Claudia Galván. Hola Tony, ¿cómo estás? Qué gusto verte sonreír. Sí, hace dos años ya que no te veía. La verdad, gracias por tenerme aquí. En tu casa, ¿no? Sí, ¿qué es tu casa? Bueno, me comentabas también de que ha habido muchos cambios en ti, que ya no fumas, que han pasado cosas muy positivas, pero también pasó algo un tanto negativo, que fue el DIY, o sea, fuiste detenida bajo la influencia de alcohol. De alcohol, sí. ¿De dónde venías? ¿Cuántas copas te habías tomado? Era un miércoles por la noche, yo ni iba a salir ese día, yo ya estaba en pijamada, y una amiga me dice, hey, vamos a echarnos unas copitas. I'm like, ok, ahí voy. Andaba yo en una tank top, no sé si viste mi magia, ¿verdad? No andaba ni arreglada, traía algo. Íbamos y tomé tres cervezas, pero a mi amiga sí se le pasaron un poquito las copas. Entonces ya de camino para atrás, se me olvidó poner el signal light, la direccional, y no me di cuenta que estaba un policía atrás de mí. Entonces ya fue cuando yo se para y me paró. Yo estaba bien, yo pensé que estaba bien. ¿Cuándo soplaste cuánto dio de alcohol? Me dieron .14. Te digo, pensé que podía manejar. Si yo hubiera sentido que en un momento estaba yo borracha, no hubiera manejado. Pero de aquí en adelante no pienso jugar con eso. Mejor, aunque tome una cerveza, yo ya no manejo, agarro Uber. Y aprendí mi lección, me sentí como, me sentí tan feo estar ahí en la cárcel esperando a pagar mi fianza. ¿Cuántas personas había en la celda? Cuéntame ese momento, ¿cómo fue? Pues mira, había gente que no conocía, ¿verdad? Había como unas seis, siete mujeres ahí. Y yo ahí en una esquinita, todos preguntándome, pues, ¿tú qué hiciste? Porque, pues, no, yo no debería haber estado ahí. No, no, no. Y luego un frío. Ah, mucha gente me reconoció ahí estando en la cárcel. Oye, tú eres Claudia. Ah, y me dio vergüenza. Me dio vergüenza porque, pues, no, esa no era la manera en que debería, yo no debería de estar ahí, yo debería de haber estado en mi casa con mis hijos. ¿Qué tiempo pasaste en la celda? Y doce horas. Wow. Mientras pagué mi bond, yeah. Te ayudó mucho el hecho de que no tenías antecedentes penales porque caíste en un programa de seis meses. Sí. Cuéntame un poquito, ya lo culminaste, ¿no? Sí, ah, yo lo bueno que nunca me había metido en ningún problema legal. Entonces, ah, la juez fue, ah, buena conmigo y mi abogado también me ayudó a agarrar lo que es un PTD, ah, y es nada más que tomo clases, pagué una fianza al estado, ah, ah, y cuando ya termine ese programa, me lo pueden hacer dismiss. ¿Qué se aprendió de esta experiencia, Claudia? Nada más que hay que tener precaución y tener un poquito más de responsabilidad con uno mismo. ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos dos años? Wow, pues, la última vez que nos hablamos traía yo muchos problemas, como tú sabías. Había muchos problemas con Lorenzo y Chiqui en esa época, eso que había en el pasado, ¿no? Fumamos la pipa de la paz entre yo, el papá de mi niña y su esposa, y ahorita estamos muy tranquilos, muy a gusto, ah, y decidimos quitar todas esas cosas legales que estaban cargando, pues, más bien negatividad, ¿no?, en lo que era nuestra familia, incluyendo a Victoria. ¿En qué momento llegaron esa decisión? Ah, yo creo que en el momento en que ya todos estábamos cansados de estar yendo a cortes y prolongando un proceso que, la verdad, no valía la pena. Somos adultos, pudimos hablar de lo que nos molestó, pedir disculpas y continuar más por Victoria. A Vicky le afectó mucho todo eso. Este fin de semana es el cumpleaños de Victoria, cumple diez añitos. Sí, vamos a celebrarlo juntos, como co-parenting, así se dice, ¿no? ¿Ven el Lorenzo? ¿Ven el Chiqui? Sí, este, lo hemos planeado, nos ponemos todos en el teléfono a platicar de cómo vamos a hacer la fiesta, y este dominguito vamos a celebrar a Victoria. ¿Podemos decir ya que tú y Chiqui son amigas? Estamos bien, pues sí, claro. Ustedes se llevaron fuerte, hubo, ambas se tiraron fuerte en las redes sociales. Sí, sí, verdad, yo creo que nos cegó el coraje, el problema se hizo un poquito más de lo que debería de haber sido, porque pues ahora tú ya sabes, Toni, pues las redes sociales y que las fans y que esto, y pues, yo no estaba acostumbrada a eso, entonces también fue muy diferente. Tienes novio ahora, ¿no? Y una foto en las redes sociales. Me brillan mis ojitos. En lugares inesperados, yo no pensaba enamorarme, Toni, para nada. No creo que ni lo creía ya en el amor, porque pues me han pasado muchas cosas, tú ya sabes un poquito de mi historia. Y me hace sentir bien, me hace sentir muy linda, una persona muy respetuosa y me quiere. ¿Ya se conocen a él y Lorenzo? No, todavía no. Pienso llevarlo a la fiesta de Victoria para que ahí ya todos se conozcan mutuamente, porque esto va en serio y estoy enamorada. Sí. ¿Cómo tú crees que va a ser ese encuentro? Ojalá y bonito, ¿verdad? Ya estamos bien entre los tres y te digo, mi pareja es muy respetuosa, una persona que no le gustan los problemas, entonces yo creo que todo va a estar bien. Victoria le encanta, mi novio, mis hijos lo aceptan. O sea que ojalá y todo sea por cosas positivas y tranquilo. Me enteré de que ya no trabajas en el centro nocturno, ¿no? No, mira, no te voy a mentir. Después de todo esto sí regresé, aunque puse mi website, aunque vendía lipsticks y todo eso, regresé. Pero yo ahorita tengo bastante tiempo que no voy. ¿Volverías? Yo siempre he dicho que la hambre, si yo necesito regresar, claro que sí. Nadie me va a pagar mis biles. O sea, si yo necesito ir, yo tengo que ir. Cuando vi Hustler, me acordé de ti. Yo conozco a una persona que también es experta en el tubo. Oye, pero Jennifer Lopez me la gana. ¿A ti te pareció la película? Me encantó. Me gustó mucho. Cositas de la vida de una stripper, ¿verdad? Tenía mucha razón. Pero en otras también se me hizo como que, obvio, es una película. Es una película basada en la vida real también. Yeah, I know. Que drogaban a los clientes. Tú nunca viviste nada así, ¿no? No, no, no. Bueno, fuera. No te creas. No, este, no. Nunca he pasado una tarjeta así de 25 mil dólares. No, bueno, fuera. Pero no, me encantó. Y J-Lo se aventó en el tubo. Oh, yeah. Has pasado recientemente momentos difíciles, ¿no? Tu hermano me contaba que falleció. Sí. Perdí a mi hermanito de 28 años. Hace un año, el 6 de marzo. ¿Cómo fue eso? Fue de un día para otro. Hace cuenta que yo estaba cantándole feliz cumpleaños a mi niño Julián. Y ese día ya no escuché de mi hermano. Él estaba en Juárez. Y ya el día siguiente le pongo, oye, ¿cómo no felicitaste a Julián? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Nada. El día siguiente, que era un viernes, el semófo me habla diciéndome que a lo mejor tenía en el cuerpo de mi hermano. Le di un paro cardíaco en la media de la calle. Y ahí quedó. Ha sido un duro golpe para tu mamá, ¿no? Sí. En este momento, como te estaba diciendo, no solo perdí a mi hermano, yo creo que también perdí un pedazo de mi mamá. Y ya no es la misma, ya no es la misma ni conmigo, ni con mis hijos. Como completamente persona diferente. ¿Ha buscado ayuda a ella? Creo que sí. Te digo, ahorita no estamos muy juntas, estamos un poco distanciadas. Ha sido un golpe duro en mi pequeña familia, porque no somos una familia grande. Y fue tan inesperado. Entonces, yo creo que sí, que me han dicho que sí está agarrando ayuda. Volviendo al novio, ¿te vas a casar? Es muy pronto para eso. ¿Te gustaría? ¿Sabes qué? Sí, me gustaría casarme. ¿Por qué no? Creo que todos merecemos el amor, todos merecemos volver a rehacer nuestras vidas. ¿Más hijos? Ay, sabes, él no tiene hijos, pero no sé. Tú estás joven todavía, o sea. Sí, pero no, no sé. Eso sí, no sé. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, mira, tengo proyectos importantes que vienen tocando en la puerta. Paré un poquito de lo que era Café con Clau, con mi YouTube, pero sigo trabajando en mis redes sociales, lo que es Instagram, que está creciendo bastante. Estoy haciendo colaboraciones aquí en El Paso, de compañías cercanas aquí conmigo. También tengo un proyecto que, primeramente Dios, mañana me den la respuesta. Y te prometo, Toni, que cuando se haga, te invito. Está grabado, ¿eh? Sí, yo te invito, yo te invito. Ya yo sé lo que es, pero me dijiste que no lo dijera. No, no. Un gusto verte siempre, Claudia. Me gusta verte feliz y en un momento en este ambiente tan bonito. Muchas gracias, fue un placer. Gracias por pensar en mí. Y pues sí, a seguir adelante, trabajar duro y olvidarse de una de las cosas feas del pasado. Y haz un café delicioso. I do. Gracias. 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 Gracias.